También hay una búsqueda de poder hacer como una temática general. En este caso es como el mito de la familia, para mí. Entonces, visto el mito como una colección de diferencias, como hay mitos de guerra, hay mitos de creación, hay mitos que son como pequeñas formas de solventar las contradicciones categoriales de las personas, de la sociedad, entonces aparecen mitos que cortan entre medio, y entre esos mitos, el mito de la familia. Entonces, el disco es, para mí, esa colección de diferencias de la familia, está mi familia, están las familias de mis amigos, son todas las familias, pero no es ninguna en particular. Y el mito de la familia es lo que está contenido en Victoria, y el mismo nombre Victoria es una colección de diferencias, porque tiene una amplitud semántica que es nombre, es lugar, es concepto, entonces intenta hacer ese mismo juego. Apuntar, disparar al centro, siguiendo la ley de los textos, con tu mirada, con tu mirada, dañabas de cara a los muertos, capturar los lunes en el tiempo, y ahora has dejado un pequeño ser, que rompe a tus gestos, que tiene tus ojos, y se parecen tanto a ti. Y se parecen tanto a ti. Y se parecen tanto a ti. Solo por elegir, se va a enamorar, y va a sangrar, y no puedo evitar que siga tus pasos. Y no puedo evitar que siga tus pasos. Y salte a más, como armas, disparos directo al corazón. Muy bien aquí. Un, dos, tres. Anoche vi tu rostro como cuando estabas vivo, y te regalí que me vinieras con cariño. Dicé que mi herida sanará, la muerte es temporal, madre se calla tus ojos, Con esta debilidad debes deslumbrar Hay un canto que no puedes separar Realidades y milagros Amor es nuestra tierra quien te abraza Tengo tanta tristeza dentro de mi pecho Que separes al tuyo y sangra por las noches Si no existe tu sonrisa fiel Te puede reparar, debes deslumbrar Por el canto que no puedes separar Realidades y milagros Y deslumbrar Aprender a fingir la inquilidad Mientras salgas por el pecho en alto Y por fin estamos en la última línea Ahora es cuando cae el cielo y lo arrastramos Ya no te vas Escribiremos tu nombre en todas las paredes de la tierra Mientras salgas por el pecho en alto Mientras salgas por el pecho en alto Mientras salgas por el pecho en alto Y deslumbrar Primero muerto de olvidarme de él Gracias El siguiente tema nos hicieron un registro súper bono Así que les queríamos le dar a las gracias a los chicos El siguiente tema se llama Victoria ¡Gracias! 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 Me dijo, despierta ya, me hacen daño, el sol me está quemando ¡Hasta! ¡Puñales infectados! ¡Mi corazón es un mar de cicatrices! Mis manos escarpan, mis manos te buscan, te buscan Anoche soñé junto a mi madre Por primera vez me dijo, eres el árbol caído Que marca el inicio del bosque ¡Gracias! 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 Y no me dejes sonar Juro que seré capaz de ver Romper Las paredes sacadas Los llantos de mis hijos Voy a recordarlos para siempre Destrozaré Las persianas que ahora cumplen De ese sol que corundió su muerte Y voy a colgarme su rostro al corazón Llorar Dices que es algo que hacen las mujeres Y no los hombres como tú Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuándo son mis propios hijos Los que pagan el castigo en este campo de batalla? ¿Cuándo son mis propios hijos? 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 Y entre hermanos y entre amantes Buenos días, tanto tiempo Habremos el clima y otras cosas que me importan Y al final estamos viviendo cariño Y el salón es nuestro campo de batalla Solo, solo dos personas que ahora luchan en distintos bandos Ni hermanos ni caramantes Ni hermanos y entre amantes Lentamente y con dulzura miente Dime que no es cierto Dime que no es verdad Lentamente Porque en este año Nos hemos comido a nuestros hijos ¡Gracias! 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 No hay nada que mirar, control, control, mi alma que desborda humildad, ya no soporta la injusticia. Dicen que murió gritando con las manos amarradas y en la espalda y sus ojos infinitos se enteraron mis ojos. Pero los huertos a nadie le interesan, me he vuelto experto en posar puertas abiertas. Su nombre lo llevo colgando como una cadena guía, avanzar y hoy dejando sus ojos heridas en la tierra con las manos limpias. El corazón sin rabia Solo tengo dentro una pena negra Solo tengo dentro una pena negra Con las columnas de humo que perforan el cuerpo herido de mi país, los máticos que arde pidiendo ayuda. Y nosotros que ardemos con los ojos cerrados, soportando lo invisible. Porque soñamos todo el tiempo con lugares que no estén cubiertos de tristeza, nuestra ciudad apuñalada por el sol, con las balas, los silencios que han recibido tras los supuestos. Pero mis muertos a nadie le interesan, me he vuelto experto en forzar puertas abiertas. Con las manos limpias Con las manos limpias Con las manos limpias Con el corazón con rabia Con las manos limpias Solo tengo dentro una pena negra Solo tengo dentro una pena negra Solo tengo dentro una pena negra Y el sueño de las masas es la masa de los sueños Todos, todos se llenó Y has encontrado almas, almas, sentindo agarras al suelo Y lo siento que odia, lo puedo volver al sol Estas mal de la casa, o estas por corazón Saber, saber, padre en un bocadazo Que pueda ser para Dios Y lo siento que odia, lo puedo volver al sol Y lo siento que odia, lo puedo volver al sol Estas mal de la casa, o estas por corazón Estas mal de la casa, o estas mal de la casa Estas mal de la casa, o estas mal de la casa Estas mal de la casa, o estas mal de la casa Estas mal de la casa, o estas mal de la casa Te prometo dejaremos atrás lo que más odias de ti Manos manchadas con pequeña sangre, todo pacto sabe cumplir Dios está de nuestro lado y gritas Dios no es más que un mercenario Brinda por maldad dijo no saldrá con vida Pues no merece regresar, regresar a casa con sus hijos Llevamos diez años alimentándonos de miedo Una pinchera de palabras Una pinchera para el corazón Asparrigadas con los libros Mientras el cielo saldrá ya nuestra voz Falsas señales de ruta Con las ventanas de esta casa Solo entra el tiempo Una pinchera de palabras Una pinchera para el corazón Asparrigadas con los libros Mientras el cielo saldrá ya nuestra voz Mientras el cielo saldrá ya nuestra voz Mierdes demasiado tiempo revolviendo el café Y nadie vive para siempre Lecimal brinda Mira brinda mi monstruo como el sol Mujeres de más Medidas sin que traes Padres que buscan a sus hijos y don Noches oye con mi hermana Por primera vez Me dije dentro Los ojos secos Me resplandió La crueldad Es más que mi hermana Mujeres de más 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 Enmarcaré mi inicio de bosque, nunca fuiste cruel cuando vi yo, nunca me arrancaste las aguas a las moscas. Hacer sufrir y aprender. Hacer sufrir y aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelven a caer edificios viejos. Los astros ríen mientras nos movemos. Nunca tienes tiempo suficiente. Marca el paso, marca pasos. No me dejes atrás. No me dejes solo. No me dejes. No me dejes. Ahora decías lo que más me gusta es tocar el suelo. La verdadera patria está en los pies. Y ahora marca el paso, marca pasos. No me dejes. No me dejes atrás. No me dejes solo. Marca el paso, marca el paso, marca pasos. No me dejes atrás. No me dejes. No me dejes. No me dejes. No me dejes.